Este país no se volvió uno de los más violentos del mundo por azares del destino. Este país se volvió uno de los más violentos del mundo por corrupción, porque tuvimos 70 años y sobre todo los últimos 36 años de gobiernos indolentes, de gobiernos que no atendieron las necesidades básicas de las y los mexicanos, que pusieron y mantuvieron en sus cargos a secretarios de seguridad pública como García Luna, que pactó con el crimen organizado. Sí, sí hay responsables. Y venir después a decir es que en cinco años no han acabado con todo eso, que ustedes más bien echaron a perder, pues eso sí es bajo, eso es vil y eso es no tener la suficiente altura de miras para decir este gobierno está reencauzando las cosas. No, dicen en cinco años no se ha hecho nada. Y también hay responsabilidad política cuando una y otra vez se ha dicho ese fiscal de Guanajuato está ligado al crimen organizado y no lo quieren quitar. Pues claro que hay una responsabilidad política. Y también hay una responsabilidad política cuando dicen el Poder Judicial no se toca. Pues ¿cuándo salió orden de aprehensión contra estas personas que mataron a Camila? Tenemos que reformar el Poder Judicial pero no lo quieren tocar. Y cuando dicen no queremos tocar al INE, pues estamos viendo que hubo una petición al Instituto Electoral Local de Guanajuato y de manera indolente no pidió el apoyo para que la candidata hoy muerta tuviera seguridad.